Es en la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón Pareciera como está en el cielo Delante del trono del Señor Qué lindo es en él la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera como está en el cielo Delante del trono del Señor Oh qué lindo es en él la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera como está en el cielo Delante del trono del Señor Oh qué lindo es en él la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera como está en el cielo Delante del trono del Señor Oh busca la paz y olvide el enojo Busca la paz que viene de Dios Oh busca la paz y olvide el enojo Oh busca la paz y olvide el enojo Oh busca la paz y olvide el enojo Delante del corazón Pareciera como está en el cielo Pareciera como está en el cielo Oh busca la paz y olvide el enojo Oh qué lindo es en él la paz de Dios Oh qué lindo es en él la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Aquí muy dentro del corazón Delante del corazón Delante del trono del Señor Oh busca la paz y olvide el enojo Oh busca la paz y olvide el enojo Busca la paz que viene de Dios Oh busca la paz y olvide el enojo Busca la paz y olvide el enojo Busca la paz que viene de Dios Oh busca la paz y olvide el enojo Oh busca la paz y olvide el enojo 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 Oh, busca la paz y olvide el enojo Oh, busca la paz que viene de Dios Oh, busca la paz y olvide el enojo Oh, busca la paz que viene de Dios Oh, busca la paz y olvide el enojo Oh, busca la paz que viene de Dios Oh, busca la paz y olvide el enojo Oh, busca la paz que viene de Dios Oh, busca la paz y olvide el enojo 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 Tú eres exaltado en este lugar Porque sin Él no hay paz Sin Él no hay amor Sin Él no hay liberación Y esta iglesia es de liberación, de libertad y de guerreros de Dios Que conocen su paz, que conocen su amor Y como conocen su paz y conocen su amor ¡Wow! ¡Cómo no he de alabar a mi Señor! Ayer yo escuché un pastor Explícame a mí Las diferentes palabras de alabanza Según el hebreo y el griego No según el inglés en español Porque cuando se traduce se pierde la traducción Y los que estaban allá ¿Qué es Yadá? ¡Wow! O sea, en la Biblia en hebreo Se explicaba la forma que se estaba alabando en ese momento Y aquí como que queda corto la alabanza Hoy no sé, como que No sé si fue que le puse una canción bien suavecita Y eso no tiene nada que ver en la presencia de mi Dios Porque esto no es por emoción ni sentimiento ¡Je, je, je! Es que lindo es la paz de Dios en mi corazón Le puse una canción No le bregué con sus emociones Esto no es de bregarle con sus emociones Quiero que sepas Esto es de una certeza De que Él es su paz Y qué lindo es entrar en su presencia En su trono ¡Oh! Es que cuando tú estás adorando de su paz Tú estás sintiendo todo lo que el cielo está sintiendo Es como que el cielo está aquí en la tierra Eso es lo que esa canción está diciendo Aquí no es por emoción ni sentimiento Aunque el Señor brega con nuestras emociones y sentimientos Pero no es Eso es fe Adorala, mi Señor Ahora mismito ustedes deberían estar Opacando la voz mía Gritando alabanza y adoración al Señor ¡Oh! Todavía aquí ha falta alabanza y adoración a mi Señor ¡Yo exhalto su santo nombre! Podemos empezar A ver, a ver, a ver Aquí hay libertad Hoy quiero cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy quiero danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Porque soy amado Hoy quiero sentir tu gozo Hoy quiero sentir tu río Hay sanidad en las aguas Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay sanidad en las aguas Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Queremos danzar Queremos danzar Libre Libre son Libre son Somos libres Somos libres Con su sangre Libre son Aleluya 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 Antes de empezar Alabar a Dios No es tú 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 Eso es tú Eso es tú No importa Lo que tú Estás sintiendo Tú yo voy a alabar a Dios Tenga voz No tenga voz Tenga pierna No tenga pierna Tenga mano No tenga mano No importa Esto es de alabar A mi Señor Jesús Porque esto No es emoción Y sentimiento Esto no es como Yo me siento Es de lo que Él ha hecho por mí Porque somos libres Campamento celestial Señor Veo Rey Jesús Toda la gloria Veo Rey Jesús Todo el poder Muchos oirán Y ellos dirán que el Jehová olvidó de esta fe. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tú eres libertador. Fuerte vencedor. Eres mi libertador. Fuerte vencedor. Fuerte vencedor. Fuerte vencedor. que yo, oh, oh. y yo, oh, 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 oh. Voy a perder a ser yo. Voy a perder la cultura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a perder la cultura delante de ti No importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti ¿Quién lo diría que yo cantaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? Voy a perder la cultura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti Voy a perder la cultura delante de ti No importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Señor, lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Señor, Señor, yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti Si yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Si yo lo hago solo para ti No importa que te indiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco Es una acción, una acción de victoria Es una acción de alabanza, una acción de adoración, una acción de victoria No importa que te indiquen, que no entiendan, que no entiendan, que me digan que soy loco Se ha volado a mi corazón Aleluya, monstruo, no lo sé Aleluya, monstruo, no lo para él Aleluya, monstruo, hable de amor Y como no, aleluya Si mi Jesús vivo está Aleluya, 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 monstruo Aleluya, 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 monstruo Aleluya, 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 monstruo Aleluya, monstruo Aleluya, 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 monstruo Aleluya, 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 monstruo Aleluya, aleluya, monstruo Aleluya, monstruo Es una acción de alabanza, una acción de adoración, una acción de victoria, la que dejaramos hoy. Es una acción de alabanza, una acción de adoración, una acción de victoria, la que contra el famoso, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos con todo para Él, aleluyemos con grande honor. El Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos con grande amor, aleluyemos con grande amor, aleluya, si mi Jesús vivo está. Aleluyemos, aleluyemos, aleluyemos con grande amor, 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 aleluyemos con ¡Gracias por ver el video! 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 Luz en la oscuridad Ese Ese es mi Señor Jesús Oh no hay nadie como él No hay nadie como él Yo le alabo, yo lo glorifico Porque no hay nadie como él No lo hay No lo hay como él No lo hay No lo hay Estás aquí Moviéndote Señor Te adoro Te adoro Te adoro Estás aquí Obrando En tu pueblo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Estás aquí Moviéndote Señor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Estás aquí Obrando en tu pueblo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Glorios Dios Una vez más Una vez más Glorios 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 De milagros Guarían de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Ese es mi Señor Estás aquí Aquí en el corazón Te adoro Te adoro Te adoro Estas aquí Sanando el corazón Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Estás aquí Cambiando las vidas Te adoro a ti, solo a ti Señor Te adoro a ti Estás aquí cambiándonos Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Más duro bandera de Cristo Cualdien de promesas Ese es mi Señor Hacen su pose ¡Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso Dios en mi lado Cualdien de promesas Luz en mi lado Cualdien de promesas Luz en mi lado Cualdien de promesas Ese es mi Señor Una más Una más Una más Ese, ese es mi Señor Dios, Dios, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Glorioso, Dios de milagros Guarante promesas, luz en la oscuridad Ese es mi Señor Guarante promesas, luz en la oscuridad Guarante promesas, luz en la oscuridad Guarante promesas, luz en la oscuridad Guarante promesas, causación par P sowas en la oscuridad yerem Así dice el Señor Así es como Se alaba a mi santo nombre Dice el Señor Así sin nadie Decirle nada a nadie Sin nadie tiene que decir Alaba a Dios Así como Noé salió del arca Y él entró Sacrificio sin Dios pedirle Nada así es que se alaba Y se adora a Dios Grande y poderoso Dios Sin que nadie te lo pida Tú ofreces un sacrificio A tu papá celestial Oh papá Te amo papá Gracias papá Gracias papá Oh santo eres Jesús Oh yo te amo papá Yo te amo papá Te amo papá Y ese mismo sentir Ese mismo pensar Que pudieran tomar asiento Por favor Y así dale la parte A nuestro pastor Gracias por ver el video Y así dale la parte Gracias.